El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que la nueva escuela mexicana propicia el desarrollo humano de forma integral relacionado a factores de bienestar y transformación social. Propiciar esta integración con las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación, y ahí subrayo, como factores del bienestar y la transformación social. Tienen que ir ligadas a esta intención. Por su parte, el secretario de Educación en la entidad, Senyacen Escobar García, expuso la estrategia estatal para la implementación de la nueva escuela mexicana, donde se contemplan a 100 planteles educativos de la entidad, 10 escuelas por cada una de las regiones para La fecha de inicio es el lunes 31 de octubre, del nuevo plan de pilotaje de las fases y los grados que hago mención. Como ya lo decía, son un total de 100 escuelas. La muestra nacional, a nosotros nos pidieron 30 escuelas como Estado, pero pues viendo las condiciones, características y de igual manera Veracruz con más de 14 lenguas indígenas, nosotros implementamos 70 más, es decir, tenemos una proyección de 100 escuelas de pilotaje en el nuevo programa. El funcionario estatal resaltó que aunque la muestra nacional contemplaba solo 30 escuelas, por las condiciones y características se integraron 70 escuelas más. Hugo Gariz Urieta, RTV, Más Noticias.